En este país, yo no sé cómo son las leyes de este país, porque si un hombre ha acusado, oye, las leyes de aquí, las que tenemos, si un hombre, por ejemplo, gringo, hay un videíto, hay de un señor mayor que lo acusan de convivir con una yegua, entonces, para ver, oiga esta historia, oiga esta historia, señora, entonces, si usted hace el amor con una mujer en una cabaña, usted, nadie, no hay policía ni fiscal, no, que le pueda demandar a usted, ¿verdad que no? Entonces, porque eso es un derecho, tú puedes hacer el amor, y obviamente, hacerlo en un espacio privado, es lo recomendable, malo que tú seas un ratero que ande en cualquier esquina, ¿verdad? Sí, 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 queriéndote, eso no está. Pero a un señor, a un señor que fue cachado ahí, ahí, en Fraganti, que estuvo haciendo el amor con una yegua, y se lo llevaron preso. Porque es un sucio. Pero no, pero espérate. Eso es zofilia, y eso está mal, y eso es asqueroso. Está prohibido eso. Mi amor, eso, eso es inhumano. ¿Cuál es la ley que prohíbe que el hombre acaricie la yegua? ¿Cómo que tiene? Pómele audio ahí, cringón, pómele audio. No, es que la acaricie, mi amor, es teniendo relaciones, mi hijo, mi no padece. Mamala, tú te atreverías a tener relaciones con una yegua. A ver lo que él dice, vamos a ver. Ya lo hizo, ya. Vamos a ver. Déjale que hubo al... ¿Mujeres? Sí. ¿Entonces qué, los animales les gustan más que las mujeres? Me gustó. ¿Qué, el dueño ahora lo está acusando? Y que lo va a someter por coger la yegua. ¿Qué se lo detiene? Yo no lo niego, estoy agarrando a una bestia. No lo niego. Es cierto. ¿Es verdad que el dueño lo encontró con la yegua a usted? Sí. ¿Entonces cuál es la situación? No, no, me dio en baixa de galleta. No, no, ¿por qué entonces usted agarra a ese yegua? ¿Cuál es la situación? Que le dio deseo. ¿Que le dio deseo? Sí. ¿Pero usted no tiene mujeres? Sí. ¿Entonces qué, los animales les gustan más que las mujeres? Me gustó. ¿Qué, el dueño ahora lo está acusando y que lo va a someter por coger la yegua? Hay 10 sometimientos y cuántos le han cogido y yo le he visto y no lo han hecho preso. ¿Usted estaba acostumbrado a eso? No, señor. La segunda vez. ¿Cuántas veces usted tiene relaciones con la yegua? Dos veces. ¿Dos veces? Sí, para allá voy. Es el primero que trajo. ¿Cuál es el nombre suyo? Luis Herrera. ¿El de Herrera? Sí, Luis Herrera. Luis Herrera. Luis Herrera. Este mundo se está acabando. No, 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 hermano, usted es un sucio ya. Este mundo se está acabando. Hablen ustedes para de yegua. Dios tiene que quemar esta vaina mañana. Ajá. Es para mañana porque, óyeme, ¿con qué? ¿Con qué naturalidad? No, no, ¿con qué? ¿Qué se defiende? Pues dijo que sí. Él lo está defendiendo. Él lo dijo con una naturalidad. Él lo dijo normal, como que, ah, no, fue un chingo, fue mantequilla que yo compré. ¿Con pan? Y le puse pan y me comí eso. Se comió la yegua. ¿Cuál es el problema? Que eso no se hace. Pero está prohibido por la ley. Pero. Hay una ley que dice que no, que usted coge cárte. ¿Cuántos meses de cárte le caben a él? Mi amor, mi amor, por biología. Por limpieza. Tú eres un ser humano. Ah, por higiene. Por de todo. Por, por, no, por. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es contraindicación. No me sale. Eso es sucio. Pero mira, el policía ha muerto la risa. Ese policía se ha tirado un par de yeguitas también. El que está tragiéndose también. Y que, mira. A mí lo que me da es que tú lo defiendes. Como tú cogiste tu burra, tú lo defiendes. No, no, no. ¿Tú lo estás defendiendo, mamula? Porque es un hombre de campo. A todo hombre de campo. Es que me importa. Oye, a todo hombre de campo le ha tocado su burriquita. Eso no es una vaina del otro mundo. ¿De dónde que tú eres, mamula? Del campo. Él agarró su burra, de verdad. Él lo ha dicho que sí, que no le importa. Un burra no. Una saleíta. ¿Y qué era una saleíta? Ah, una muchachona. Entonces, ahí está la vaina. Por ejemplo, di que es preso por eso. Porque cuántos hombres no hay, di que son cojeburra. Y van a llenar a la cárcel. Y van a llenar a la cárcel. Gracias por ver el video.